Les compartimos una crónica urbana que se narra a partir de imágenes. Anime, videojuegos, cómics, está de regreso la Feria Geek y tenemos absolutamente todos los detalles para ustedes. Rafael Gacier y Llegas, amigos, amigas, qué gran programa les hemos preparado este martes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de sella mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, porque el poder de la imagen y la diversidad humana se materializan en un rostro, veamos. En 2001, durante la crisis económica en Argentina, Jorge Mónaco inició un proyecto fotográfico titulado Los Menonitas. Estas comunidades se establecieron en el territorio del país sudamericano en diferentes épocas. Una de las imágenes capturadas durante el desarrollo de este proyecto se hizo acreedor al premio Exposure One Awards 2024 en la categoría de retrato. Y lo seguí casi al principio muy constantemente durante los primeros cuatro o cinco años y luego fui alternativamente espaciándolo, pero casi llegó a diez años de poder hacer fotografías en las colonias menonitas. Está hecho en dos colonias menonitas en Argentina, en dos provincias distintas, y una alejada, muy alejada de Buenos Aires, en la provincia de Santiago del Estero y otra en la provincia de La Pampa. Gradualmente, el fotógrafo fue ganando la confianza de los pobladores menonitas y en un encuentro con una joven de la comunidad, capturó esta imagen que reflexiona sobre la naturaleza del retrato. Una imagen que puede idealizarse, representando a todos sus integrantes y que capta, además del gesto del viento jugando con el listón del sombrero, un gesto particular. El retrato realmente necesita ver la identidad de la persona, el rostro, ponerle un rostro. Creo que también al espectador, cuando no se le pone un rostro, se hace más universal ese retrato. Y otra es la interrupción de la mirada, el no contacto del espectador, como que no lo está mirando, le parece indiferente, pero ahí hay algo más que me parece que no es indiferencia. Hay algo como de timidez, y es algo que los menonitas tienen, y sobre todo las mujeres, el interrumpir la mirada con... Si es un hombre que la está mirando, por una cuestión religiosa, por una cuestión de edad, en esa joven. Jorge Mónaco ha orientado su trabajo aproximándose a la diversidad humana con un abordaje respetuoso hacia todo aquel que se muestra ante su lente. Para mí es importante eso de no ver el exotismo, no verlo como algo exótico, como algo muy distinto, porque si no quedarías en lo superficial, no penetrarías esa cáscara que la fotografía solamente muestra, que haya como detrás de la imagen una sustancia, y que creo que se logra con eso de no verlo como una cosa exótica. El hecho también, digo, cuando uno va a una sociedad distinta, no tener prejuicios. La ciencia necesita a las mujeres ahora más que nunca. La UNESCO asegura que el futuro sostenible de la humanidad depende de ello. Cada año, la Fundación L'Oréal y la sede de la UNESCO en París honran a un grupo de mujeres por sus investigaciones pioneras en ciencias de la vida y del medio ambiente, y particularmente por su importante contribución a la solución de desafíos mundiales de salud, que van desde tratamientos contra el cáncer hasta de las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. El grupo de mujeres fue elegido en cada una de las cinco grandes regiones como en África y los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe y América del Norte. La profesora Roseleque, de África, es destacada por su investigación para mejorar los resultados de la malaria en el embarazo y el apoyo en la erradicación de la poliomielitis. Alicia Kowaltovsky, de Brasil, es galardonada por su fundamental trabajo para la comprensión de las implicaciones del metabolismo energético en enfermedades crónicas como obesidad y diabetes. Nada Jacobo, de América del Norte, ha revolucionado la forma de comprender los defectos genéticos responsables de los tumores cerebrales pediátricos, además de mejorar la capacidad de diagnosticar los tratamientos clínicos para pacientes jóvenes. La investigación de la profesora Nian Yang ha guiado al tratamiento contra el síndrome del dolor, la epilepsia y la arritmia. Y la profesora Jenna Vivalmusni ha sido recompensada por sus contribuciones para comprender cómo se empaqueta el ADN y saber cómo se determina la identidad celular durante el desarrollo normal y cuando es interrumpida por el cáncer. Según los datos de la UNESCO, las mujeres representan solo uno de cada tres investigadores a nivel mundial y durante 26 años, en conjunto con la Fundación L'Oreal, trabajan para promover la igualdad de género a través del Premio Internacional Las Mujeres en la Ciencia. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El acervo de la Biblioteca del Futuro se enriquece. Por primera vez, una escritora en nuestro idioma se integra a la memoria que resguarda la sala silenciosa del recinto nórdico. Valeria Luiselli fue la primera escritora en lengua española en entregar un manuscrito inédito para ser resguardado en la Biblioteca del Futuro con sede en Noruega. La Biblioteca del Futuro es una obra creada en 2014 por la artista escocesa Carrie Patterson y se ubica en un bosque a las afueras de Oslo. En este sitio se han plantado mil árboles que se convertirán en papel para una especial antología que se imprimirá dentro de 100 años. La iniciativa invita cada año desde su origen a un autor o autora para aportar un nuevo escrito, mismo que permanecerá sin ser leído ni publicado hasta el 2114. Solo entonces podrá ser abierto por las generaciones del futuro. En total serán 100 textos que permanecerán inéditos. Luiselli fue comisionada para este proyecto en 2023 y ocupa el lugar número 10 de la serie. Su escrito tiene por título La Fuerza de la Resiliencia en referencia a la forma en que la fuerza de la creación es como una gran marejada que se expande. La fuerza del maremoto es el sonido de la resiliencia. La autora de Desierto Sonoro se suma a escritores como el novelista británico David Mitchell y la escritora canadiense Margaret Atwood. Su escrito se guardará en lo que se conoce como el cuarto del silencio hasta el próximo siglo. Noticias 22 Karen Rivera. Continuamos con los ecos del Art Walk de Rosarito. Ahora para explorar tierras únicas. En el marco del Art Walk Rosarito se inauguró la exposición Tierras únicas identidades de Baja California dando a conocer el trabajo de diversos artistas que muestran en sus obras la esencia de Tijuana. Es una exposición que se trata de nuestra tierra, la identidad, los colores, las texturas, los aromas y en cada una de ellas se representa en diferentes maneras. Las piezas fueron cuidadosamente seleccionadas por un comité especializado para mostrar el arte que más representa esta ciudad fronteriza. Para esta exhibición hice una convocatoria de más de 120 invitaciones de la cual me respondieron 60 personas y se quedaron seleccionadas 58. En esta exposición se pueden encontrar el trabajo de diversos artistas que desde sus propios ojos muestran lo que para ellos es Tijuana. Por su mensaje que estaban plasmando en cada una de las imágenes, lo que nos trataron de transmitir en cada una de ellas, nos mandaban decir de qué trataba, por qué estaban proponiendo esa imagen. La gran mayoría de los artistas son de Baja California, sin embargo, también se presenta el trabajo de quienes no son del Estado, pero muestran en su arte la forma de ver a Tijuana desde afuera. ¿Qué es Tijuanaerías? Es una serie donde el protagonista es un personaje que creamos con este icónico personaje de burro cebra que se encuentra en la calle Revolución en el centro de Tijuana. La exposición Tierras Únicas es la unión de los mejores trabajos que el Estado fronterizo tiene y hay que verla de manera diferente. Con los ojos te dice una cosa, te dice algo, te manda un mensaje, pero cuando lo ves con los ojos de tu corazón encuentras la esencia de cada una de las pinturas. Esta exposición en donde se exhiben 90 piezas de diferentes artistas estará hasta el próximo 11 de julio. Para Noticias 22, Norma Guzmán. Veracruz imprime su sello al séptimo arte y esta convocatoria nos permite descubrirlo. En los últimos meses de 2024 se celebrará la tercera muestra de la Cineteca Veracruz, encuentro no competitivo donde se exhibe, se dialoga y discute sobre el quehacer cinematográfico en el Estado y el mundo. Y sobre todo con la idea principal de reivindicar no solo el trabajo de los cineastas locales, sino también las condiciones de proyección. Desde el 2022 llevamos a cabo esta muestra y convocamos a cineastas internacionales, nacionales y por supuesto veracruzanos a que participen en este proyecto donde se hace una curaduría y presentamos de la mejor forma sus trabajos. Hasta el 31 de agosto del 2024 estará abierta la convocatoria para la tercera entrega y serán cinco categorías diferentes en las que se podrá participar. Que son el cine de Veracruz, cortometraje mexicano, largometraje internacional, largometraje mexicano y este año estamos implementando una nueva categoría que la hemos llamado especial de animación. Estamos muy contentos porque es un movimiento que está surgiendo y que está creciendo a lo largo del país. La muestra se llevará a cabo del 16 de octubre al 16 de noviembre en tres ciudades del estado, en Veracruz, Boca del Río, en la ciudad de Tlacotalpan y en Jalapa. El encuentro es beneficiario del estímulo Focine del Instituto Mexicano de Cinematografía y colaborará con el proyecto Cinecito. Eso quedó como una necesidad también entre amigos de juntarnos en épocas post-pandémicas para poder ver películas y dialogar, ¿no? Siempre tener como esta apertura del diálogo después de ver una obra cinematográfica. Además de la exhibición de películas, la Cineteca Veracruz y Cinecito preparan un programa complementario de actividades. Proyecciones e invitados especiales, mucha música, la verdad es que nos encanta, somos un pueblo bastante alegre, entonces siempre tenemos la música por delante para diferentes actividades, conversatorios, por supuesto, masterclass. Esto es muy enriquecedor para el público y me parece que es una parte fundamental del festival, acercar a los realizadores con el público, ¿no? Por otro lado, también tenemos retrospectiva, nosotros intentamos siempre cada año invitar a un director a revisar su trabajo. Quienes deseen participar en cualquiera de las cinco categorías de la tercera muestra de la Cineteca Veracruz deben enviar sus proyectos a través de las plataformas Film Freeway y Fest Home. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación a más tardar el 20 de septiembre. Consulte las bases en las redes sociales de la Cineteca Veracruz. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. En mi profesión, cuando me tropiezo con un hombre como ese, tengo una divisa, vive y deja morir. Su nombre, Fleming, Ian Fleming. Ian Fleming, creador de James Bond, el inimitable agente del servicio secreto británico al servicio de su majestad. Fue un periodista, escritor, oficial de la Armada y agente de la Naval Intelligence. Nació el 28 de mayo de 1908 en Londres. Lo que muy pocos saben es que Fleming fue un hombre muy parecido a su personaje, ya que trabajó para el servicio de inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial y actuó como espía hasta principios de la década de 1950. Se formó en Eton y en la Royal Military Academy y posteriormente en las universidades de Munich y Ginebra, doctorándose en lenguas modernas. Trabajó en la agencia de Noticias Reuters, donde laboró dos años como corresponsal. En 1939, el almirante John Henry Goodfrey, responsable de la inteligencia naval, lo reclutó como analista con el grado de teniente. En 1953, publicó Casino Royal, la primera de sus 16 novelas de espionaje, 14 de las cuales tenían como protagonista a James Bond, agente secreto del contraespionaje británico con la calificación 007. James Bond se hizo muy famoso como paradigma del género y sus aventuras se tradujeron en todo el mundo, sobre todo gracias a las numerosas versiones cinematográficas. Ian Fleming fue reconocido por ser un ingenioso y fluido constructor de tramas, de escenografías dramatizadas y por su prosa, rica sobre todo en su vocabulario visual. A principios del año de 1964, la salud del escritor se había deteriorado visiblemente debido a su excesivo consumo de cigarros. Ian Fleming murió de un ataque al corazón el 11 de agosto de 1964. Tras su muerte, su legado continúa vivo gracias a su icónico agente secreto, personaje que ha logrado traspasar varias generaciones. Para Noticias 22, Diana Obispo. Hay momentos de inflexión en la vida que determina nuestro destino, como lo podremos confirmar cuando se levante el telón. ¿Qué se le va a hacer? No quedaría otra. En la fiesta de cumpleaños número 40 de Laura, su novio Rodrigo y sus suegros Alicia y Emilio serán los protagonistas del día más importante de sus vidas. es el argumento de la obra de teatro Los Perros. ¿Cómo se ve que tu mamá no tomaste los golpes cuando estaba esperando? Aquí estamos cuatro personajes en escena, es el hijo de la pareja mayor que somos Emilio Guerrero y yo y Paloma Woolrich cuando yo ya no esté que vienen a celebrar el cumpleaños número 40 de la nuera que es Ignacio Rivapalacios y la nuera es Paula Watson entonces en un momento dado ella se cuestiona qué hace por qué hace qué tal si no le gusta lo que hace. Gracias a unas preguntas que Laura les hace como ¿es esta la vida que quiero? ¿en qué momento la escogí? Alguien me ha preguntado si es así como quiero pasar los días que me quedan en este mundo esto provocará las mejores y peores reacciones de los invitados a esta fiesta. Es una mujer que vive un poco aplastada o un mucho por el marido por estos ritos que se hacen entre parejas tú tienes que hacerme la comida tú tienes que planchar y tú calladita y en el rincón que le tocó pues un poco todavía a mujeres de mi generación tristemente ahora ya no. Los perros escrita por Nelson Valente es una comedia de humor negro que invita a reflexionar a partir de la pregunta ¿es esta la vida que quiero vivir? sea quien sea la edad que tengas necesariamente vas a salir y te vas a cuestionar y creo que esa es una de las funciones principales del teatro salir y preguntarte cosas Los perros se presenta todos los miércoles y jueves a las 20.30 horas en el foro Shakespeare hasta el próximo 11 de julio Noticias 22 José Antonio Hernández Esta crónica urbana se construye a partir de imágenes vamos a conocerla Los grandes desastres de la naturaleza la vida política sus ritos y los habitantes de la Ciudad de México fueron algunos de los temas que le interesaron a Marco Antonio Cruz y que reflejó en su trabajo fotográfico Entonces el público va a ver desde sus medianamente inicios hasta los últimos trabajos sabiendo que él tiene una cobertura inmensa o sea de verdad que también fue un reto ver qué sí se escogía qué se ponía de su trabajo Estación Tenoshka La crónica urbana de Marco Antonio Cruz que se presenta en el Museo Archivo de la Fotografía reúne más de 100 imágenes Si es fotorreportero fotoperiodista pero es un fotógrafo documental también entonces creo que pues él tuvo la influencia de grandes como Nacho López Héctor García y cuando ves esas fotos por ejemplo una de las conocidas y fuertes de él es sobre la cobertura que hizo en el terremoto del 85 y ver cuando tienes de primer fondo a una de las costureras y atrás todo el derrumbe pues es algo que te toca Personajes como Rosario Ibarra al lado de Pautemo Cárdenas Manuel Cloutier y el jefe Diego protestando por el fraude electoral del 88 o los alumnos de una escuela para ciegos fueron capturados por Marco Antonio Cruz en la primera planta nos va a recibir justo las calles de Marco porque es un fotógrafo de calles fotografía callejera y vamos a tener estas colonias que yo te mencionaba Moderna, Narvarte el Hemiciclo el Centro entonces vamos a ver como cosas icónicas o la gente que de pronto en el centro tenemos un montón de cafés en Bucareli también icónicos entonces él toma vida cotidiana vamos a ver una parte de la hija de los apaches aquí y pues vamos a ver su trabajo que sin duda es muy muy importante porque hay que recordar que fue uno de los fundadores de la jornada entonces también vamos a ver cosas que cubrió en la jornada Noticias 22 Alberto Aranda Color, paisajes y viajes conforman estas frecuencias El artista visual español Álvaro Borobio ha hecho de los paisajes urbanos de la ciudad de México uno de sus principales intereses artísticos por casi cinco años el también arquitecto ha estado trabajando alternadamente entre la capital mexicana y las ciudades españolas de Granada y Madrid creando obras de gran expresividad y colorido que parecen condensar la vitalidad de cada urbe por la que transita la producción artística que ha resultado de este ir y venir se expone actualmente en la galería proyecto H bajo el título de frecuencias yo ahora mismo trabajo en tres lugares distintos Madrid Granada y México Granada es una ciudad muy pequeña de España ahí es donde tengo el taller de producción más grande luego sigo con las obras en Madrid y luego las traigo aquí y las termino frecuencias es la primera exposición individual del artista en nuestro país he comprado artistas de aquí de México pero también he comprado gente que vende en la calle a muy buen precio obviamente con latas con reciclaje y todas esas experiencias que tengo son casi arquitecturas de la calle arquitecturas del día a día son fundamentales también en mi batería de ideas en mi creación el artista madrileño trabaja en lienzos gigantescos de hasta 15 metros de largo por 2 y medio metros de alto que posteriormente fragmenta en piezas considerablemente más pequeñas la docena de cuadros que está presentando en Ciudad de México señala es en realidad una serie de bocetos es decir el punto de inicio de los proyectos que tiene en mente a nivel espacial lo que pasa es que a mí no me gusta quedarme solo en el cuadro o sea no me considero tampoco un pintor por así decirlo porque me gusta un poco ir más allá del cuadro llevarlo a la arquitectura llevarlo a la instalación llevarlo a los espacios a los sentidos etcétera frecuencias primera exposición individual de Álvaro Borobio en México permanecerá hasta el 31 de julio en Proyecto H espacio galerístico ubicado en la colonia Roma Norte Noticias 22 César H. Meléndez La fantasía se apodera del Palacio de Cultura en Tlaxcala anime, manga videojuegos cómics ciencia ficción y todo lo relacionado con la cultura asiática se presentan en la Feria Geek en su tercera edición el evento se celebrará el sábado 15 de junio en el Palacio de Cultura de Tlaxcala como parte de las actividades de la colmena Este es un evento que nace en Tlaxcala y pues nos dimos cuenta sobre todo posterior a la pandemia que existían muchos colectivos este tribus grupos amantes como de diferentes géneros y gustos por el K-pop J-pop por el cosplay por el manga por el anime y que habían crecido mucho todos estos colectivos estas comunidades entonces la Feria Geek es un espacio que los que los abraza que los acuerpa que los reúne y que se juntan para hacer precisamente este este festival La Feria cuenta con la colaboración de proyectos realizados por diferentes comunidades de Tlaxcala que incluyen ilustradores artistas colectivos creadores y otras personas amantes de las culturas asiáticas ofreciendo demostraciones de artes marciales y comida japonesa hasta animatronics y entornos con realidad aumentada pero la Feria no solo está para que veas las exposiciones sino para que participes en sus diferentes actividades vamos a tener torneos de cartas de Yu-Gi-Oh de Pokémon va a haber torneos de videojuegos de Super Smash Bros va a haber también dentro de estos colectivos pues tenemos una zona lúdica que es una zona dedicada a que pues estos diferentes expositores que se dedican a los juegos de mesa te enseñen a jugar tú puedas aprender puedas conocer o también si quieres tomar o hacer armar una partida amistosa ahí lo puedes hacer viene gente de Puebla Hidalgo Ciudad de México Estado de México como que gente cercana a Tlaxcala y que pues los invitamos la entrada es libre y para toda la familia y si no puedes asistir a este divertido evento en Tlaxcala no te preocupes porque la Feria Geek volumen 3 llegará a México el sábado 13 de julio a la biblioteca José Vasconcelos para los interesados en ser parte del cuerpo de expositores en la feria la convocatoria ya está abierta y la pueden consultar en la página del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México para Noticias 22 Elizabeth Cruz queremos antes de irnos a la pausa agradecer a todos los que nos siguen en las redes sociales y que son asidos televidentes de Noticias 22 por ejemplo Chuchín que nos ve todos los días y nos manda capturas de pantalla la chef Gloria de verdad muchísimas gracias José Acosta el maestro Melchor hoy tuve la oportunidad de encontrarme en el Centro Nacional de las Artes al maestro Gustavo un maestro de yoga que fue a lo del Tíbet porque lo vi aquí en Noticias 22 entonces gracias de verdad por su favor de acompañarnos día con día platíquenos si hay alguna actividad que hayan ido que les gustó de lo que estuvimos recomendando pues nos dará mucho gusto saberlo y con esto ya volvemos como cada semana volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta muy buenas noches México se enfila para tener por primera vez en su historia una presidenta 99 millones de ciudadanas y ciudadanos estamos llamados a las urnas 52% del padrón electoral lo componen mujeres en 2018 fecha de la última elección presidencial votó el 66% de las mujeres frente a un 58% de hombres desde 1980 las mujeres representan a más del 50% de la población general el 17 de octubre de 1953 el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres pero fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez las mexicanas emitieron su voto las elecciones del próximo domingo 2 de junio serán las más grandes de la historia se van a renovar más de 20 mil cargos de elección popular en todo el territorio mexicano la presencia de mujeres es histórica por varias razones se pusieron en prácticas también lineamientos para garantizar la paridad de género en todas las candidaturas el viraje que México está dispuesto a dar para que por primera vez en su historia una mujer se convierta en jefa de estado será un hecho que tendrá repercusiones importantes a nivel internacional aquí algunos datos de ONU Mujeres en América Latina históricamente sólo 16 mujeres han sido jefas de gobierno o de estado Violeta Chamorro en Nicaragua fue la primera presidenta electa en la región hasta el 2023 habían 31 jefas de estado y de gobierno en todo el mundo así que salgamos a votar México tiene el reto enorme de poder tener a su primera presidenta que ya será un gran paso histórico muy buenas noches nuestros cuerpos son las pantallas de esta experiencia sensorial que busca llegar a nuestros distintos estados de conciencia El Centro Cultural Helénico está listo para presentar una nueva forma de experimentar cine un concepto más sensorial que pondrá a prueba los sentidos de las y los espectadores llevándolos a un viaje de introspección psicofísica Alucine o cine de párpados es una experiencia performática inmersiva multisensorial es como el cine pero en este caso los espectadores son la pantalla lo que ocurre es que viven toda la experiencia con los ojos cerrados y el mismo espectador es el encargado de organizar todos los estímulos tanto sonoros como visuales como doríficos y crearse una especie de película con todo lo que tiene en el inconsciente en el consciente en el cuerpo Es una vivencia que genera las condiciones apropiadas para que la audiencia se libere de la tensión el constante estado de alerta y el estrés por estar siempre en control El cerebro así es siempre busca como que tu sensación sea de bienestar de que todo está bien todo está bajo control y entonces buscas como referencias todo el tiempo y aquí es suéltate suéltate déjate ir si te duermes no pasa nada ¿no? en realidad esa es la idea es justamente soltar como el el timón y dejar ver qué hay adentro de nosotros mismos a partir de todos estos estímulos que estamos proponiendo y este y y es un descubrimiento muy emotivo para la gente muy emotivo Partiendo del concepto de sinestesia término asociado con la psicología que se explica como la capacidad de percibir y sentir los órganos internos del cuerpo Biosénica concibe a cada individuo como un órgano en sí mismo como parte de algo más complejo integrado a un todo A Biosénica pues es una compañía independiente que genera obras en el cruce de arte ciencia y tecnología desde hace más de 20 años y tenemos colaboradores de todas las disciplinas según el proyecto que estemos llevando a cabo invitamos y armamos grupos de trabajo de estudio de experimentación para llevar a cabo tanto proyectos escénicos como expositivos Alucine se presentará en el foro alternativo del Centro Cultural Helénico hasta el viernes 31 de mayo a las 18 horas el acceso es gratuito y la edad recomendada es para mayores de 12 años para Noticias 22 Iván Ramírez el dolor el tiempo y una historia se transforman en poesía como un espejo que sangra como una herida que escurre resbalo desfallezco y resbalo por la boca del volcán desfallo resbalo entre tus piernas tiemblo ante la vacilación tiemblo procuro sostenerme Génesis es el nombre del poema que nos acaba de recitar Janet L. Clariont que forma parte de su antología personal titulada Ceguera Allí Estarás el título nace del cierre de uno de los poemas del libro todo antes de la noche que está dedicado a Olga Yu en su descendimiento y me gustó ese remate de poema que lo llevara el título de la antología Las páginas de este libro están cargadas de dolor sentimientos y de la historia familiar de la escritora pues Janet da un orden cronológico a sus versos para contar desde el exilio del Líbano de sus abuelos Vengo de familias exiliadas del Líbano que llegaron al territorio chihuahuense y durante la época de Pancho Villa expulsaron a mis abuelos y se tuvieron que ir a vivir al paso en la casa de mis abuelos que vivían en la ciudad de Chihuahua en la calle Mina 1004 Mi abuela muere quemada por eso ese poema Mina 1004 está dedicado a ella y a mi madre es como la historia de tres generaciones Ceguera y Estaraz se presentó en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica con una lectura dramatizada acompañada de la exhibición de las 15 pinturas de Erick Pérez las cuales ilustran el libro además de música a cargo de Horacio Franco para Noticias 22 Iliana Luna Vigilan desde el espacio el impacto del calentamiento global Un innovador satélite enfocado en observar el cambio climático en los polos diseñado para estudiar por primera vez las emisiones de calor en las dos regiones más frías y remotas del planeta este instrumento permitirá a los investigadores predecir mejor cómo serán afectados el hielo los mares y el clima a consecuencia de la crisis ambiental que enfrenta la humanidad y del aumento de temperatura el satélite tiene por nombre Cubasats 1 y es del tamaño de una caja de zapatos fue lanzado a la órbita por el cohete Electron que despegó desde Nueva Zelanda como parte de la misión Prefire que quiere decir experimento de energía radiante polar en el infrarrojo lejano este es el primero de dos satélites que contempla la misión el segundo será enviado en los próximos días la idea de este proyecto es contar con una medición clara del presupuesto energético de la tierra eso significa conocer el equilibrio entre la energía térmica entrante del sol y el calor saliente emitido por el planeta la diferencia entre ambos es que la determina la temperatura y el clima de la tierra gran parte del calor irradiado por el ártico y la antártida se emite en forma de radiación infrarroja lejana pero actualmente no existe una medición detallada de este tipo de energía el contenido de vapor de agua de la atmósfera junto con la presencia estructura y composición de las nubes influye en la cantidad de radiación infrarroja lejana que escapa al espacio desde los polos del planeta los datos recopilados brindarán a los investigadores información sobre dónde y cuándo se irradia energía del infrarrojo lejano desde los entornos ártico y antártico hacia el infrarrojo de acuerdo con la NASA estos satélites aunque pequeños cerrarán una brecha en el conocimiento relacionado con esta materia sus observaciones ayudarán a comprender los fundamentos del equilibrio térmico de la tierra y crearán una mejor comprensión de cómo cambiará el sistema del planeta en los próximos años información que será crucial para agentes como los agricultores que rastrean los cambios en el clima y el agua las flotas pesqueras que trabajan en mares cambiantes y las comunidades costeras a quienes permitirán aumentar su resiliencia noticias noticias 22 cariño cariño ribera el castillo de chapultepec le abre de nuevo las puertas a dos de sus más célebres moradores maximiliano y carlota regresan a casa la historia del segundo imperio mexicano ha sido contada de distintas maneras se sabe que maximiliano de habsburgo y carlota tuvieron un final trágico durante su imperio pero te has preguntado qué es lo que pasaba por la mente de estos dos enigmáticos personajes cuando veían cómo un mundo que parecía prometedor se caía a pedazos los actores antonaraiza y alejandra chacón encarnan la dramática vida de maximiliano y carlota sumergiéndose en su psicología en los monólogos imperio y carlota imperio es un monólogo que está basado en mi obra en una novela mía que se llama imperio la novela y por tanto el monólogo con música de alonso burgos intentaba responder a dos preguntas la primera era qué es lo que maximiliano estaría pensando cuando él esperaba la sentencia de muerte él que había nacido en palacio en un palacio de miles de cientos de habitaciones que había vivido entre lujos y que estaba muriendo pues en unas situaciones muy precarias qué estaría pensando por qué vine a México qué se me perdió aquí eso es lo que intenta reconstruir por otra parte por otra parte la puesta en escena de carlota la última emperatriz consorte de México se basa en las investigaciones del dramaturgo Rodrigo González quien es también autor de los dos monólogos que se presentarán en el castillo de chapultepec carlota carlota se sitúa fundamentalmente ya tras la muerte de maximiliano veremos a una carlota que baila que danza con un maniquí de maximiliano y este detalle es una estilización de un hecho histórico y es que carlota ya en su locura cuando estaba encerrada en bélgica en un castillo literalmente encerrada tenía un pequeño muñequito de trapo al que llamaba Max maximiliano entonces veremos a una carlota grande potente pero también una mujer al final escindida enloquecida y derrotada en donde lo real los recuerdos la locura la racionalidad se entreverán las funciones de carlota se llevarán a cabo los sábados de junio y julio a las 8 de la noche mientras que los domingos de junio y julio serán dedicados a imperio a las 7 de la tarde yo le diría que es verdaderamente emocionante poder escuchar hablar a Carlota y poder escuchar hablar a maximiliano como seres humanos frágiles como seres humanos ambiciosos como seres humanos también adoloridos no en cualquier lugar sino literalmente en el lugar de los hechos que es el castillo de Chocultepec para Noticias 22 Elizabeth Cruz tenemos libros vamos a ver que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana comenzamos con las despedidas de Jacobo Vergareche un reencuentro improbable tras décadas de separaciones el punto de partida de una historia que inició en el Burning Man 2006 que ocurrirá tras esta inesperada reunión publica libros del asteroide la isla tiene forma de ballena de Vicente Quirarte Nueva York 1964 se funda el Club Liberal Mexicano contra el Imperio y mientras tanto Juárez resiste México la narración de este episodio se entrelaza con las amorosas cartas de Margarita Massa a Juárez publica Seix Parral todos los payasos llevamos la nariz roja en el corazón de Hernán la Vincerda recopilación de poemas y textos breves en prosa que lo mismo nos llevan a sitios inesperados que a personajes históricos o literarios leyendas u observaciones cotidianas publica Fondo de Cultura Económica tres libros que la verdad están ricos de lectura ¿cuál te gusta Rafa? Pues mira después de haber visto las puestas en escena de Maximiliano y Carlota sería muy interesante también echarle un ojo a la relación entre Benito Juárez y Margarita Massa para hacer la equiparación les tocó vivir juntos fueron parte de la historia en aquellos años del siglo XIX entonces vamos a ver cómo se vivían dos amores de distintas maneras hay que ver las dos obras yo ya tuve el gusto de verlas ahora yo creo que me gustaría ver esta nueva versión que se está presentando con un elenco distinto son extraordinarias y después o a la par o antes o antes nos aventamos también este libro ¿no? pues ahí está las recomendaciones muchas gracias Laura y cambiamos de tema porque salen a flote memorias de la segunda gran guerra los restos del submarino USS Harder de la armada estadounidense fueron hallados casi 80 años después de que terminaran a unos 900 metros bajo el agua frente a la isla de Luzón al norte de Filipinas hundido por fuego enemigo el 29 de agosto de 1944 durante la segunda guerra esta nave hundió a la mayoría de los buques japoneses se dice que en uno de sus últimos patrullajes hundió tres destructores nipones y dañó a otros dos en un lapso de cuatro días no obstante el 29 de agosto al atacar a dos barcos japoneses sucumbió al ser alcanzado por cargas de profundidad en esa época frente a Filipinas se realizaron grandes combates durante el conflicto mundial por lo que sus aguas conservan restos de varios acorazados la localización del sumergible es parte del proyecto LOS 52 que tiene como misión hallar los 52 submarinos estadounidenses perdidos en la segunda guerra hasta el momento ha encontrado seis submarinos utilizando fotogrametría y drones acuáticos noticias 22 entre boleros y chilenas este concierto busca sembrar semillas académicas para seguir cultivando arte en nuestro país Celia y Laura mejor conocidas como las hermanas García ofrecerán un concierto en apoyo a la educación en artes en escuelas públicas de México con un repertorio que rendirá homenaje al maestro Álvaro Carrillo las artistas buscarán cautivar a su público con su particular manera de interpretar boleros y chilenas eso nos motiva un montón porque nosotras desde muy pequeñas iniciamos con el amor y el gusto por la música entonces saber que estamos apoyando la misma causa para niños que seguramente tienen un montón de sueños o tiempo libre o algo en lo que realmente su mente y su cuerpo se va a ocupar en algo bueno nos emociona un montón originarias de Ometepec Guerrero las hermanas García nacieron en medio del sonido y el baile ambas cantan y componen en el estilo de su propia región y dan vida nueva a los boleros clásicos que pusieron el nombre de México en alto durante las décadas de los años 40, 50 y 60 para este concierto preparan una lista de canciones inolvidables de Álvaro Carrillo vamos a interpretar sus canciones tenemos boleros para ustedes chilenas también una canción que pues recién estamos como que recién hicimos un arreglo por ejemplo La Mentira y otras por ahí que la verdad yo digo que mejor no digo nada para darles nada más de sorpresa y van desde canciones muy conocidas o sea desde los hits de Álvaro Carrillo como Sabor a mí hasta los menos conocidos entonces yo creo que también es una invitación para hacer un descubrimiento de música que casi no se escucha de Álvaro pero que es igual de buena La presentación con Causa se llevará a cabo el 31 de mayo a las 20 horas en La Nana Laboratorio Urbano de Arte Contemporáneo Noticias 22 Karen Rivera El discurso aquí se transforma en imagen vean de qué forma El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura junto con la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas presentaron el número 52 de la revista digital Discurso Visual dedicada a la interdisciplina en la investigación y documentación de las artes En este número se amplía el debate al abordar las perspectivas de las disciplinas en la investigación con el propósito de revelar las diferentes conexiones entre los procesos creativos Asimismo se efectuó una presentación el día de hoy en el aula magna del Centro Nacional de las Artes donde el antropóloga social Rocío Hidalgo recalcó que la danza tiene conexión con otras áreas en forma interdisciplinaria Nuestra revista publica convocatorias cada seis meses se publica durante este año y está abierta a todo el público para participar la invitación para que asistan a nuestros encuentros foros actividades para que sigan nuestras publicaciones Para Noticias 22 Jimena Rodríguez Origen Inspiración Diseño Técnica Así nacen los tatuajes estilo mexicano Durante el mes de junio y lo que resta de mayo la Academia de San Carlos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM presenta la exposición Tatuaje estilo mexicano un mosaico de colores técnicas y símbolos que permitirá al público conocer el trabajo de aquellos artistas de la tinta que han explorado en su obra la riqueza cultural de nuestro país Hay una tendencia así con empuje de utilizar toda esa riqueza cultural que tenemos que va desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo lo que nos ha formado así una identidad mexicana La muestra fue coordinada por el artista visual Ismael Olivares quien desde hace 20 años adoptó la tinta y la piel como medio expresivo bajo el seudónimo de AMRA a través de una gran variedad de medios y materiales 12 artistas del tatuaje reflejan en este esfuerzo la diversidad de intereses del arte corporal mexicano la maestría gráfica que han alcanzado y su capacidad para desarrollar conceptos en distintos soportes por ejemplo Germán Lugo que utilizó el tofting manos muertas que utilizó una mixta de madera con acrílicos con incrustación de luz de filamentos de luz nahual con madera haciendo sus recortes cubistas la exposición tatuaje estilo mexicano podrá visitarse de lunes a viernes en un horario de 10 a 18 horas en la galería 3 de la academia de San Carlos se anunciarán próximamente las actividades paralelas en donde se explicará esa historia del tatuaje las máquinas los conceptos los procesos creativos con los artistas participantes que están exponiendo Noticias 22 César H. Melentes Ya nos vamos tenemos música y nos vamos a despedir con un gran artista un gran compositor grandes aportaciones que hizo a lo largo del siglo XX Giorgi Ligeti rumano de origen luego se cambió la nacionalidad él hace un día como hoy de 1923 muere en 2006 los colores esas complejidades sonoras los sitúan como uno de los referentes de la música del siglo XX por supuesto con inspiraciones de otros compositores como Bartók o que también fue muy amigo de Kodaly en fin fue construyendo y además bueno se vieron 2001 de Isabel Espacio conoce por supuesto una de las obras más célebres de Ligeti que es atmósferas pero no solo se queda ahí tiene un requiem precioso música para piano muy interesante una ópera también muy interesante que vale la pena revisar y revisitar y hoy por qué no si es su aniversario recordarlo de esta manera entonces un tributo al gran Ligeti que creaba estas atmósferas con microtonos él decía yo me voy a salir del dodecafonismo y vamos a explorar qué hay en medio hablabas de colores él es también un artista que fue influenciado mucho por las artes visuales por el video su música aparece en varias películas además de la que mencionas en otra I was shot los ojos bien cerrados de nuevamente Kubrick es el que recurre a él y bueno Klimt era uno de sus pintores favoritos entonces aquí lo recordamos sinestésico podríamos decir completamente sinestésico así recordamos a Ligeti esta noche y nos vemos mañana aquí en Noticias 22